La intención de este primer video es mostrar un ejemplo breve sobre cómo podemos usar las bases de datos real-time de Firebase. Firebase en realidad nos provee de una serie de servicios, como el servicio de autenticación, que permite iniciar sesión a una aplicación Firebase usando Facebook, Google+, entre muchas más opciones. También está el servicio de storage que nos permite subir imágenes, videos, sonidos, a lo que sería un hosting de archivos y muchas otras características también que nos provee Firebase. Pero como ya comenté, en esta ocasión nos vamos a centrar en revisar de forma general cómo funcionan las bases de datos en real-time. Les comentaré de que existe Firebase CLI, que es algo que nosotros descargamos a nuestro ordenador y que nos permite hacer deploy de nuestras aplicaciones Firebase para que éstas se encuentren en línea sin que nosotros tengamos que configurar un host. Es decir, Firebase nos da un hosting de por sí para que hagamos deploy allí de nuestras aplicaciones y éstas sean accesibles a cualquier persona que tenga internet. Pero vamos a saltar este paso. La configuración es muy sencilla, pero lo saltaremos para centrarnos únicamente en esta base de datos real-time. No necesitamos entonces instalar absolutamente nada, solamente tener nuestro editor de texto, en este caso usaré Sublime Text y crear una aplicación Firebase. Para crear una aplicación Firebase tenemos que acceder a la consola de Firebase justamente y desde aquí, en cuanto creemos nuestra aplicación, tendremos acceso a una API Key que nos permitirá hacer uso de todos los servicios de Firebase. Como saben, si desarrollamos una aplicación web, esta generalmente se compone de HTML, JavaScript, CSS, en lo que sería el lado del cliente. Para el servidor tenemos generalmente una base de datos, que puede ser relacional o no, y un lenguaje para el backend, que puede ser PHP, Ruby, ASP u otros. Esto es si es que desarrollamos una aplicación web. Si es que desarrollamos una aplicación móvil, es similar, porque tiene que existir de todas formas un backend en la que podamos guardar nuestros datos y estén disponibles en todo momento. Y en el caso de una aplicación Android, nosotros hacemos uso de justamente Android, que lo podemos desarrollar de forma nativa usando Java. Y aquí tendríamos a nuestra aplicación Android. Sea una página web, sea una aplicación Android o una aplicación iOS, todo lo que estamos viendo acá arriba sería el conjunto de tecnologías que van a estar en el lado del cliente. Mientras que en el lado del servidor nosotros tenemos que configurar nuestra base de datos, configurar servidores y desarrollar nuestros controladores para tener aquí toda una serie de validaciones al momento de escribir datos en una base de datos. Incluso luego de haber montado todo esto, tenemos que desarrollar web services, si es que queremos hacer peticiones asíncronas desde nuestra aplicación web, o nuestra aplicación Android o iOS. Entonces, lo que haremos ahora es hacer uso de Firebase, como ya comentábamos. Firebase vendría a reemplazar todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque con Firebase nosotros, si hacemos uso del servicio de base de datos en tiempo real, realmente estamos accediendo a justamente una base de datos en tiempo real que está disponible y ya lista para ser usada. Esta base de datos se compone de un conjunto de datos que se puede representar de manera muy similar a lo que vendría a ser un objeto JSON. ¿Por qué esta base de datos? Es una base de datos que podemos considerar no relacional. Aquí no hay tablas, no hay claves foráneas, no hay consultas SQL. Simplemente tenemos nodos que contienen atributos y cada atributo tiene un valor. Y esta base de datos se puede consultar de forma sencilla accediendo a un nodo. Podemos leer cualquier nodo, sin importar la estructura que tenga, siempre que la conozcamos bien. Y podemos escribir nuevos nodos, modificar nodos existentes, eliminar nodos. En otras palabras, es mucho más flexible desarrollar una aplicación en Firebase porque no tenemos que montar toda una estructura para lo que sería el servidor. Y si se trata de una aplicación que no tiene mucha complejidad y que es altamente importante que esté disponible para los usuarios que se conectan a ella, entonces Firebase es ideal porque de por sí ya es real-time. Y Firebase nos ofrece librerías que nosotros podemos integrar sobre nuestra aplicación web o una aplicación móvil. Y tendremos al alcance funciones que nos van a permitir a nosotros declarar listeners. Es decir, funciones que van a estar escuchando cambios que ocurran en la base de datos en tiempo real. De tal forma que si se hace un cambio en la base de datos que nos provee Firebase, todos los clientes que estén conectados se van a enterar de ese cambio. Sea una aplicación web, sea una aplicación Android, o incluso se puede tener una aplicación web, Android, iOS, que sea de los tres tipos y las tres aplicaciones estarían enterando del cambio en tiempo real. En lo que he estado revisando entonces, Firebase facilita mucho el desarrollo, agiliza este proceso. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la forma en que vamos a validar los datos que se escriben y los permisos que damos cambia drásticamente respecto a cómo se usa o cómo se desarrolla usando PHP o Python. Por ejemplo, si usamos Laravel o algún otro framework, tenemos un controlador que recibe datos de una petición y se encarga de validar estos datos para luego recién escribir sobre la base de datos. Y nosotros tenemos la posibilidad de escribir funciones con condicionales, con bucles, para ver si es una validación que realmente debe permitir la acción al usuario o no. Con Firebase, las reglas de validación se definen también con un esquema JSON, de tal forma que nosotros definimos reglas para cada nodo y añadimos validaciones sobre la data que se está escribiendo. En pocas palabras, Firebase facilita el desarrollo bastante, pero si es una aplicación que tiene muchísimas cosas, lo que más se estila a hacer es usar Firebase para una parte de la aplicación, no para toda en sí, sobre todo si se trata de procesos complejos. Hay un artículo muy interesante que se encuentra en el blog de Firebase en donde nos explica cómo encaja Firebase en nuestra aplicación. Nos explica si es que debemos usar Firebase como una solución backend, una solución parcial o una solución completa o híbrida. Es decir, en qué porcentaje deberíamos usar Firebase en nuestra aplicación. Porque como les menciono, hasta ahora todo lo que he revisado sobre Firebase da la impresión de que es bastante sencillo de usar y que facilita el desarrollo. Lo que sí es un tanto complejo es definir correctamente las reglas de validación para que no cualquier usuario pueda escribir sobre nodos en los que no debería tener permiso. Pero bueno, en este video solamente vamos a ver de forma rápida cómo desarrollar un chat sencillo usando Firebase. No vamos a hacer uso de reglas de validación por ahora, ni hacer uso de la autenticación. Porque la idea es ver la simplicidad que tiene este servicio de base de datos en tiempo real al momento de ser usadas. Por ello, nuestra aplicación de ahora solamente va a tener un archivo. En ese archivo vamos a poner nuestro simple HTML, nuestro JavaScript, y no usaremos tantos estilos en esta ocasión. La intención es demostrar cómo funciona la base de datos en tiempo real. Por ello, aquí en una carpeta vacía simplemente voy a crear mi archivo index.html y escribir aquí la estructura básica de una página. En Firebase nosotros podemos crear nuestra aplicación y entonces se nos va a otorgar un API Key como ya comenté antes. Una vez que hayan creado un proyecto, que se hace por cierto simplemente escribiendo el nombre del proyecto, van a tener acceso a este apartado. Estando en configuración de proyecto pueden dar clic sobre el botón de añade una aplicación y aquí elegimos en este caso aplicación web y tendremos todo este código JavaScript que tenemos que añadir en nuestro sitio. Hasta aquí ya hemos configurado lo necesario para usar Firebase. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestro archivo JavaScript con el SDK de Firebase que nos va a permitir hacer uso de las funciones y tenemos aquí un objeto de configuración con nuestros datos. Aquí lógicamente está el API Key. Deberían cambiar el API Key que está aquí porque se les ha asignado a ustedes. Por último, este objeto config que aquí se ha declarado es usado en esta función que permite inicializar la aplicación de Firebase. Lo usual es que para un proyecto que tengamos usemos solamente una aplicación Firebase, pero sí es posible usar varias aplicaciones en un mismo proyecto. Por ahora solamente tenemos una aplicación y un proyecto que consta de una estructura HTML simple y ya incluimos Firebase. Como la intención es armar un chat, lo que vamos a tener aquí es un listado de mensajes y un formulario para enviar un mensaje. Aquí he agregado una etiqueta form que contiene un label, nombre, que se asocia con una caja de texto también llamada nombre. Entonces aquí los usuarios escribirán su nombre y escribirán luego en un textarea el mensaje que quieran enviar. Para acelerar un poco el proceso, aquí he escrito un HTML que se corresponde con un formulario que contiene en su interior en un campo para enviar el nombre y el mensaje adicional a un botón de enviar. También le daré un ID a este botón de enviar para que luego lo podamos usar. Debajo de este formulario vamos a tener los mensajes correspondientes al chat. Para ello tendremos una lista no ordenada donde cada mensaje se representará con un LI y en su interior tendremos una etiqueta B con el nombre en dos puntos seguido de justamente el mensaje. Entonces, si actualizamos, en el lado izquierdo vamos a ver lo que tenemos hasta ahora. Como ven, no hay nada de estilos. Lo que importa ahora es ver cómo funciona la base de datos en tiempo real usando una estructura HTML básica y JavaScript sin basarse en ninguna librería. Ni jQuery, ni React.js, ni Vue.js, ni Angular, ni nada más. Como ya tenemos el HTML, ahora sí pasaremos a escribir algo de JavaScript. Primero vamos a definir el elemento de clic sobre nuestro botón de enviar. Ello significa que tenemos que tener una referencia hacia nuestro botón y unas referencias de cada campo. Primero vamos a capturar las referencias de esta manera. var txt nombre llamaremos a la caja de texto de esta forma y desde el objeto document vamos a acceder al elemento que tiene como ID nombre haremos lo mismo para las demás referencias que debemos tomar es decir del mensaje y del botón quedándonos de esta forma. Ahora sí que tenemos las referencias capturadas vamos a definir el evento de clic como ya mencionamos antes. Cuando se haga clic sobre nuestro botón de enviar lo que debemos hacer es capturar el valor que tiene el campo nombre capturar el valor que tiene el campo mensaje y luego insertar una nueva fila se puede decir sobre nuestro chat entonces de esta forma capturamos el nombre del campo txt nombre para hacer una prueba hasta este momento voy a escribir aquí cualquier cosa y presionar enviar como se observa se genera una alerta con el nombre lo cual quiere decir que la referencia del botón el evento de clic y la referencia del nombre se ha tomado correctamente lo que nos faltaría es una referencia al listado para que podamos añadir un elemento sobre este le añadiremos un ID y lo llamaremos chat ul vamos a tomar la referencia también aquí y aquí vamos a formar un pequeño html que va a ser un elemento que se va a añadir sobre el listado por lo tanto aquí creamos una variable más llamada html es igual a y si se dan cuenta hemos dado forma a un html que se corresponde con cada uno de los li que ya tiene nuestro ul por defecto entonces simplemente tenemos que añadir este ul este li dentro del ul para que los mensajes vayan apareciendo cada vez que se presione y cliquen en enviar también podemos borrar los campos pero por ahora solamente nos interesa enviar un mensaje y que este aparezca por ello aquí sobre la referencia que hemos tomado de chat ul vamos a acceder al html que contiene y vamos a añadir al final el html que acabamos de definir como una cadena en el lado izquierdo vamos a escribir datos de prueba y presionar el botón de enviar como se observa puede escribir mensajes sin embargo estos mensajes solamente existen en el lado del cliente más no tienen trascendencia en ningún servidor aquí si yo quisiera hacer un chat rápidamente y no usar Firebase tendría que crear una base de datos y establecer un servidor para que reciba las peticiones del cliente y se encargue de insertar nuevos registros sobre la base de datos además ello lo tendríamos que hacer usando la tecnología Ajax y aún así nosotros no estaríamos siendo notificados de mensajes que se envían desde otros dispositivos clientes conectados es decir nosotros usando Ajax podemos hacer peticiones asíncronas pero no estamos en constante comunicación no es una comunicación full duplex que ocurre en ambos sentidos con el cliente con el servidor perdón entre el cliente y el servidor en cambio con Firebase esto ya está implementado es asíncrono y a la vez somos notificados de cambios que otros clientes hacen gracias al uso de otras tecnologías que Firebase usa detrás de todo esto como WebSockets y también tiene soporte de otras tecnologías más para aquellos navegadores por ejemplo que no soporten WebSockets y otras características en lo que es nuestra consola de Firebase nosotros tenemos una opción llamada Database aquí nosotros tenemos nuestra base de datos dijimos que iba a ser un árbol de nodos y aquí por ahora no tenemos nada por eso está en NULL simplemente voy a agregar un nuevo nodo al que le pondré como nombre chat la idea es que el nodo chat sea una colección de objetos mensaje que vamos a ir añadiendo desde la aplicación web que estamos haciendo normalmente podríamos pensar que esta va a ser una operación engorrosa en todo eso pero no va a ser más sencillo de lo que están imaginando incluso si ya estoy imaginando algo ya muy sencillo de por sí aquí nosotros hemos iniciado la aplicación Firebase entonces aquí nosotros ya podemos escribir Firebase acceder al servicio de base de datos con la función Database y a partir de aquí obtener una referencia de un nodo en particular en este caso será el nodo chat y sobre este ejecutaremos la función push pasándole un objeto este objeto simplemente tendrá un nombre y un mensaje que en este caso los estamos escribiendo en inglés porque queremos que se guarden de esta manera pero no es necesario pueden poner aquí también en español el nombre del atributo que quieran guardar como objeto entonces vamos a actualizar aquí la página que estamos haciendo y vamos a escribir aquí un nombre y un mensaje para que en cuanto pulsemos enviar vayamos luego a la consola de Firebase a ver los cambios al ir a la consola de Firebase vemos que realmente no hay nada de hecho yo había borrado el nodo chat para que lo cree nuevamente pero en realidad no ha pasado nada y esto es porque si presionamos F12 vemos este mensaje que claramente nos dice que no tenemos permisos para escribir ello es porque las reglas vienen definidas de esta manera en este caso tenemos un json que dice de forma general que la regla para leer y para escribir requiere que al menos el usuario esté autenticado aquí vamos a reemplazar esto para escribir en cambio de esta condición simplemente el valor de true y decir que si se deben tener permisos para escribir aquí nos dice que cualquiera puede leer o escribir y nos da una alerta porque eso en realidad no debe ser posible pero como estamos haciendo pruebas rápidas lo dejaremos como que cualquiera puede leer y escribir si pulsamos enviar y vamos a la consola de firebase vemos que aparece un nuevo nodo en nuestro nodo chat y es justamente el push que hemos realizado desde nuestro javascript además este objeto se ha creado con una clave generada esta clave se genera en base a la hora y es en base a una hora que maneja firebase y no depende de la hora que tenga el ordenador desde donde se hace el envío firebase hace uso de esto para asegurarse de no perder ningún dato si es que muchas personas hicieran push exactamente al mismo tiempo firebase no perdería ninguno de esos envíos gracias a que él siempre va a manejar una clave distinta para cada dato que se está insertando incluso si ocurre en el mismo milisegundo entonces si hacemos algunos envíos más vemos que aparecen instantáneamente aquí en la consola de firebase sin embargo si actualizamos aquí la página no tenemos nada no es porque esa data se haya perdido la data está aquí pero lo que pasa es que nuestro javascript solamente hace push no lee en ningún momento para que nuestro código javascript escuche a los cambios que hay en la data tenemos nosotros que definir un listener como ya lo había comentado anteriormente existen varios eventos para escuchar los cambios uno de ellos es cuando cambia un valor dentro de un nodo otro otro de ellos es cuando se agrega un nuevo elemento a una colección cuando uno de los elementos de una colección cambia cuando uno de los elementos es eliminado o cuando uno de los elementos se mueve en este caso vamos a hacer uso del evento value de tal forma que si un nuevo mensaje es añadido sobre nuestro nodo chat el evento value será llamado si nosotros eliminamos desde aquí un mensaje también el evento value será llamado y esto es porque está cambiando un valor dentro del nodo chat es decir este evento comprende a los siguientes al menos en este caso por tratarse de una colección tal vez es más eficiente hacer uso de estos eventos por separado para editar solamente un elemento que debe cambiarse o eliminar y no tener que volver a dibujar todos los componentes sin embargo en este caso por simplicidad vamos a usar value y nuestro chat debe actualizarse incluso si se elimina un mensaje o si se añade uno nuevo aquí si recuerda nosotros hemos tomado una referencia del nodo chat y hemos hecho push lo que haremos ahora será muy similar primero vamos a tomar una referencia del nodo chat pero vamos a sobre escribirnos a los cambios que ocurran sobre este nodo por ello a partir de esta referencia voy a escribir .on y voy a poner aquí el evento al que me voy a suscribir en este caso es el evento value cuando la data cambie y escribiremos aquí una función callback que se va a invocar cada vez que lo que está dentro del nodo chat cambie aquí entonces lo que yo haré será volver a dibujar todo esto de aquí entonces lo primero que debemos hacer es recibir los datos que nos envía Firebase en este caso a ellos se le conoce como snapshot snapshot sería un objeto que contiene la información de todo el nodo si es que estamos suscritos a este evento value si es que estamos suscritos a otro evento este snapshot probablemente solamente nos informe del elemento que ha sido cambiado añadido eliminado lo que haremos será que a partir de este snapshot nosotros vamos a recorrer cada uno de los elementos asociados y vamos a definir un li dentro de nuestro ul por cada uno de esos elementos por lo tanto aquí vamos a crear una variable html primero que esté vacía y luego por cada elemento haremos lo siguiente html así igual li y vamos a usar lo mismo que teníamos aquí arriba de esta manera la variable nombre va a ser igual a el atributo name de el elemento que nos encontramos iterando actualmente por lo tanto ese elemento lo tenemos de la siguiente manera var element es igual a e.val esto es de esta manera porque tenemos que usar la función .val para obtener el valor real del snapshot porque en realidad viene con mucha más data relacionada a la petición tenemos el nombre accediendo al atributo name y tenemos también el mensaje accediendo al atributo message de nuestro objeto element luego de que hemos iterado sobre el snapshot en cada uno de los elementos y hemos formado nuestro html ese html tenemos que añadirlo a nuestro chat como si fuese el html que ahora va a tener entonces cada vez de que cambie el valor del nodo chat ya sea porque se ha añadido editado o eliminado un mensaje esto de aquí va a funcionar y lo que hará será formar un li por cada mensaje que existe agruparlo en una cadena y luego usar ese html sobre el chat ul esto significa que firebase nos va a notificar de cada cambio a nosotros y a todas las personas que estén conectadas por lo tanto ya no necesitamos hacer esto de aquí por nuestra cuenta porque si nosotros enviamos un mensaje firebase nos notifica incluso a nosotros mismos del cambio que ha habido nosotros simplemente ahora tomaremos el nombre del mensaje de los campos correspondientes haremos push firebase nos dirá que ha habido un cambio en el nodo chat y nosotros volveremos a formar todo el huele por lo que actualizamos y simplemente al actualizar ya tenemos los mensajes que están actualmente en la aplicación ello es gracias a esto de aquí este listener nos informa de cada cambio pero también se llama una vez al inicio por defecto entonces estos li que teníamos de prueba ya los eliminamos y si actualizamos siempre van a cargar los mensajes instantáneamente ahora qué pasa si es que otra persona envía un mensaje lo que va a pasar es que ese push se va a ejecutar la base de datos se va a actualizar va a ocurrir el evento on value nuestro javascript se va a enterar gracias al listener que hemos definido y esto aparecerá acá ahora miren lo que ocurre si es que elimino un mensaje desde la consola de Firebase directamente elimino sin actualizar voy a mi página y ya no está el mensaje ¿por qué? porque se ha actualizado la data que está dentro del nodo chat a estas alturas ya debería ser obvio pero de todas maneras vamos a hacer la prueba final vamos a escribir dos mensajes distintos desde ambos lados y ver como el otro navegador es informado en el lado izquierdo un usuario NA escribe xd1 ambos se informan gracias gracias al listener en el lado derecho el usuario nb va a escribir el mensaje x2 ambos se informan gracias al listener tenemos un chat funcionando en tiempo real y solamente hemos usado dos funciones push para escribir en nuestra base de datos en tiempo real y un evento on value para escuchar constantemente en una comunicación abierta los cambios que ocurran en la base de datos tengo solamente un único archivo html con un poco de javascript no hay nada más no hay php no hay python no hay ruby no hay sp solamente un poco de html y en este caso un poco de javascript para hacer uso de la base de datos en tiempo real así como hemos hecho ahora lo mismo se puede hacer para crear un chat en android un chat en una aplicación ios o algún otro tipo de aplicación que simplemente se pueda comunicar usando las funciones que tiene el sdk de firebase